Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de YouTube. Miren, parece que el domingo, hoy, 23 de septiembre, el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para atacar en conjunto la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Antes de empezar, aquí arriba, en las tarjetitas que aparecen aquí en la parte arriba del video, en la parte superior de la pantalla, acabo de subir un video acerca donde el gobernador de Campeche, así como dice aquí, le declara la guerra a AMLO, sí, le declara la guerra. Dice que va a bajar la gasolina, que va a hacer marchas para que bajen el gas LP, la energía eléctrica, cuando el PRI es el PRI principal responsable de las subidas de estos precios. ¿Quién está haciendo esta subida de precios? Y parece que hoy, entonces, el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para atacar a López Obrador. Quiero que vean mi video pasado, ya les dije, es el video que acabo de subir el día de hoy. Por favor, ayúdenme a compartirlo. ¿Por qué? Porque aquí en Campeche la situación es muy difícil. No puedes hablar mal del gobierno, sobre todo de Alejandro Moreno. ¿Por qué? Porque empiezan las amenazas, los líderes de colonia te empiezan a decir de cosas. Si no, ahí está mi cuñado campechaneando, que de igual manera, él antes atacaba al gobierno de Campeche. Prácticamente le dijeron, o te callas o te callamos. Prácticamente fue así. Lo amenazaban. Espero que a mí no me suceda eso. Pero ¿saben qué? A mí me vale. Mire, aquí hay mucho que decir, los medios de información no lo dicen, la tele, la radio, el periódico. Sabemos que este gobernador Alejandro Moreno es muy vengativo. Así que, sea como sea, esto es evidencia, ¿no? Y el PRI y el PAN, ¿por qué les digo y el PAN? Les voy a decir, miren, sale el presidente nacional del PAN, domingo 23 de septiembre. A ver, ¿por qué no lo hacen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Quizás son los días que los chayoteros están dando las noticias. Quizás quieren hacer esto para que no se haga tan grande. Lo hacen en un día como hoy, en un domingo, que prácticamente los lugares, no sé, gobierno, televisoras. Hay televisoras que trabajan sábado y domingo, pero sobre todo los noticieros, que en vez de informar, desinforman. Por eso Televisa, TV Azteca, miren, para abajo se están yendo. Y no lo hacen en estos días pico, por así decir, de lunes a viernes. Tienen que esperar un domingo en lo oscurito, en la tarde, porque saben que te vas a pasear con la familia. Porque saben a lo mejor, pues que estás ahí nada más echando la flojera. Ojalá, porque hay mucha gente que tiene que salir a trabajar. Hay gente que ni descansa porque tienen dos trabajos, porque con el salario pedorro, discúlpeme, pero es la verdad. Con ese salario que tenemos los mexicanos de 88 pesos, salario mínimo. Y van a salir ustedes a decir, es que nadie gana el salario mínimo. Bueno, puede ser que te paguen más, pero si te das cuenta en tus nóminas, apareces cotizando el salario mínimo. ¿Por qué? Porque hay empresas, sobre todo las pequeñas empresas, empresas no tan grandes, pequeñas y medianas empresas. Vamos a dejarlo así. Pues para no pagar más aportaciones al seguro social, al Infonavit, te aseguran con el salario mínimo. ¿Dónde pasa esto? En las constructoras, pasa muchísimo. Empresas pequeñas, medianas, en esas suele sucederse eso. Si trabajas en unas de estas, por favor, pide tu salario base de cotización a tu patrón, a ver si te lo da. Y vas a ver que a lo mejor te pueden estar pagando 200 pesos, 300 pesos diarios, pero en tu nómina, en tu salario base de cotización ante el seguro, apareces con 88 pesos. ¿En qué te afecta? En muchísimo. Para empezar, te van a dar un crédito Infonavit, que si es que lo llegas a adquirir, porque aquí ya ninguna casa te da con 300 mil pesos, 250 mil pesos que te da el Infonavit. Y no te da, no te da, simplemente no te alcanza, porque tienes un salario base de cotización muy pequeño. Y de igual manera para tu afore, porque ya no hay las benditas pensiones, sino hay esas afores que nada más vinieron a darnos en la torre, a nosotros. Porque a los que son empresarios inversionistas, ellos sí, miren, forraditos de lana. Es más, tanto así que invierten tu dinero en el nuevo aeropuerto y miren, y siguen ganando más. Ganan dinero con tu afore, ganan dinero con tu dinero invirtiéndolo. O sea, es un negociazo. Y sale este panista presidente nacional, Marcelo Torres, no lo olviden. ¿Quieren verlo de frente? Ahí está, miren, vean su carota. ¿Y qué es lo que sale a decir él? Dice que personajes como Rosario Robles, como César y Javier Duarte, el presidente electo, o sea, Andrés Manuel López Obrador, se asume como parte de los problemas y no da las soluciones que México necesita. A ver, López Obrador no es nada, ahorita no es nada. Tiene el reconocimiento que va a ser el futuro presidente a partir del primero de diciembre. Me sorprende cómo es que esta gente que son diputados, senadores, que son presidentes nacionales de un partido, ¿Cómo son de burros? ¿Por qué? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Hay que, el único que le tienen que reclamar ahorita, ¿quién es? A Peña Nieto. A Peña Nieto y a las secretarías, a las personas que estén en cada una de las secretarías. A esos hay que irles a reclamar. Él lo sabe. No sé por qué se hace güey, no sé por qué se hace el menso, el oxizo, no lo sé. Dice también, miren, por acá dice, miren, vamos a ver. Marcelo Torres, dirigente nacional del PAN, advirtió que al garantizar impunidad a funcionarios y exfuncionarios que han incurrido en actos de corrupción, Andrés Manuel López Obrador se convierte en cómplice. ¿Qué actos de impunidad? Obrador no es juez. Para empezar, él lo representa al poder judicial. Él representa al poder ejecutivo. Y para empezar, no lo representa porque todavía no es el primero de diciembre. No tiene voz ni voto. Sí tiene el reconocimiento de presidente, pero no puede decir, no puede hacer. Es como ahorita que se fractura su pie, su pobre hijo, y lo tiene que llevar a un hospital. Y dicen, ¿por qué no lo lleva el seguro y al Issste? Pues, obvio, si no tiene chamba, por así decir. ¿Cómo va a tener seguro social Issste? ¿Cómo va a ser? No, no se puede. A menos de que tenga su conservación de derechos. Eso es algo que, bueno, algunas personas me entenderán. Pero bueno, no es lo importante aquí. Aquí lo importante es que Obrador no le está dando impunidad a nadie. Aquí dice, mire, también. En un comunicado, el líder blanqueazul, este señor de acá, ese burro, condenó que el presidente electo pretenda otorgar el perdón a personajes como Rosario Robles, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, la Sedatu, o exgobernadores como César y Javier Duarte. A ver cómo, miren, les voy a mostrar esto. Nación 321, errores de Peña Nieto. Para empezar, el crecimiento de la corrupción de los gobernantes de los estados. Aquí entre paréntesis, Guillermo Padrés, Javier Duarte, Roberto Borges. Eso está sucediendo en el sexenio de Peña Nieto. Aquí dice, principales errores de Peña Nieto. A Yosinapa, dejar crecer a sus gobernadores corruptos, invitar a Donald Trump a los pinos, la reforma educativa, energética, los lujos de su familia en viaje y vestidos, el escándalo en la Casa Blanca, otros bla, bla, bla. Entonces, lo de Duarte Borges, lo de Rosario Robles, lo de la estafa maestra, ¿dónde está sucediendo? En un periodo, se lo voy a explicar así con manzanitas al dirigente del PAN. Peña Nieto, tiene un sexenio del 2012 al 2018. Todo eso que está pasando ahorita, que lo que acusa él de Rosario Robles, en Cedesol y Cedatu, también con José Antonio Midt vinculado, lo de Roberto Borges, el gobernador de Cancún, que robó muchos inmuebles, Javier Duarte, ya ven que le daba agua destilada a los niños con cáncer. Todo eso pasó entre el 2012 y 2018, o sea, en el sexenio de Peña. A ver, señor Marcelo Torres, ¿qué parte no ha entendido todavía? ¿Le queda alguna duda o se lo tengo que explicar más a detalle? Mire, se atreve a decir él, dice Marcelo Torres, deberá llevar en la conciencia la muerte de miles de niños con cáncer que recibieron agua en vez de un tratamiento por la corrupción de Javier Duarte, con el luto de miles de familias más que perdieron a sus seres queridos, en manos de la delincuencia organizada en Veracruz y Chihuahua. Comentó al mencionar algunos casos. Dice aquí, es una terrible señal el cierre de filas que López Obrador ha hecho con los corruptos. Están haciendo exactamente lo contrario, fallándole a los mexicanos que votaron por él. A ver, a ver, y ustedes me van a decir en los comentarios, ¿qué onda con este señor? ¿Queda claro o no queda claro? Obrador no es el presidente, él no es responsable de todo lo que sucede ahorita, ni de la liberación del Baester Gordillo. Todo eso pasó en este sexenio de Peña. Del primero de diciembre para adelante, no sé, ya es otra cosa, ahí sí puede ser Obrador, pero vean que la ineficiencia de la PGR está siendo desde ahorita, a lo mejor para ponerle un anzuelo más adelante a López Obrador. Pero gracias a qué fue eso, ineficiencia de la PGR, del sistema judicial, dejan en libertad a Javier Duarte, lo dejan libre. Puede pasar su condena, no su condena, su proceso en libertad, por así decir, condicionada. Ahí está lo de Rosario Robles, no hay los datos suficientes. Ahí está el caso de este Emilio Lozoya de Odebrecht, que tienen hasta la declaración de personas que dijeron que él recibió la nota, la lana, los moches, y aún así no hay pruebas suficientes, los desvíos que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación, y aún así no se hace nada. Pero eso sí, ya está todo maquilado, puede ser, se puede dar, hay que esperar también ese panorama, y se los digo ahorita, que ya está todo manipulado, maquilado, para que cuando pase al sexenio de López Obrador, a lo mejor sí queden en libertad, pero ya está todo planeado, ya está todo orquestado en este sexenio. Por eso no debemos de exaltarnos nada más al ver la primera información que nos den, hay que investigar, y por eso se los digo yo en este momento. Todo esto es responsabilidad de Peña Nieto, también puede ser que se esté maquilando todo, para que cuando pase López Obrador, quieran manchar su imagen. La verdad que el PRI y el PAN hoy se aliaron, no es de esperarse, puede pasar, puede suceder, esperándose de la mafia del poder del PRIAN, que existe, existe, hay pruebas, Vicente Fox apoyando a José Antonio Meade, el PAN y el PRI, juntos, existe señores. Bueno, también por otra parte, sale Obrador y dice un mensaje, por muro no me voy a pelear con Trump, a Obrador le sobra lo que es inteligencia, emocional, es astuto, es inteligente, y lo que le falta a Peña Nieto es valor, es para defender a los mexicanos, y también lo que le sobra a Donald Trump, pues es soberbia, porque él dice, como fue promesa de campaña de él, lo tiene que hacer, y lo va a cumplir. Es más, ya empezó la construcción de ese muro, aquí dice, esta noticia es del día de ayer, 22 de septiembre, vamos a bajar por aquí, la construcción de un muro de más de 5 metros de altura, en la frontera mexicana, en una franja cerca de 6.5 kilómetros de largo, comenzó este sábado 22 de septiembre, en El Paso, Texas, tendrá un costo estimado de 22 millones de dólares, y se concluirá en abril del 2019. Que construyan sus muros, esto dice Obrador, vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros, o con el uso de la fuerza, pero es una labor diplomática de respeto, no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, simplemente, si quieren construir su muro, que lo construyan, es más, si va a medir 5 metros, que mida 10 metros. México va a mejorar, esa es la esperanza, es la propuesta que nos vendió Andrés Manuel López Obrador, vienen grandes proyectos, hay que sumarse, no todo va a ser una transformación así, de la noche a la mañana, hay retos, si, muchísimos, Obrador la tiene difícil, si, muy, muy, muy cañón, está muy difícil, pero, es una persona muy preparada, y acepta, acepta esa responsabilidad, y van a ver, van a ver que nos va a cumplir, por otro lado, miren, Obrador tranquilo, ya ven que fue a Sonora, a darle su jalón de orejas, a la Claudia Pavlovich, pues, llegó de sorpresa, a un campo de béisbol, y pidió un turno para el VAT, en su gira por Sonora, vamos a verlo, esto, esto ni Obama lo hace, bueno, puede ser que sí, pero Peña, cuando lo vas a ver así, por Dios, al contrario, a lo mejor agarre al VAT, al revés, vamos a ver el video, vamos a ver el video, ¡Wow! Obrador Tranquilísimo No pueden estar atacando Que digan lo que digan Él con la mente miren Con la conciencia limpia Es más Hasta se da estos lujos Esto no tiene precio ¿Te imaginas ver al futuro presidente Bajarse así A jugar contigo Una retita Peña jamás Y ningún otro presidente No lo he escuchado Por último señores Hay una canción que me gustó muchísimo Un corrido A los que me ven de Estados Unidos Dicen que cuando estás fuera de México No lo sé Nunca he estado fuera de México Pero cuando estás fuera de México Es cuando más extrañas a México Quiero que vayas Pongas unas bocinas Bluetooth no lo sé de la tele Le subas el volumen a este rolón Ahorita que van a escuchar Y aquí a los paisas Pues disfruten Esta canción me gustó Es una canción que estuvo recorriendo Mucho por Twitter Vamos a ver Es esta de acá Se las voy a poner Escuchen esta canción Año del 2018 Presente en nuestras mentes Finalmente ha llegado Nuestro nuevo presidente Que con gran autoridad Vino a México a salvar Por todo el país se siente La alegría de la gente Porque López Obrador Porque López Obrador Las encuestas arrasó Pues por todo el país se puso Rápido a su favor Yo le mando Yo le mando mis respetos Y toda mi admiración Ese viejo tiene agallas Para hablarle a la nación Y para darle la mano Al pueblo trabajador Ya con esta me despido Me tengo que retirar Ahora sí, politiquitos No se la van a acabar Que llevo Andrés Manuel Que por bien va a gobernar Que, que rolón No me van a dejar mentir señores Que rolón De esta persona Juan Cirerol Así aparece en Twitter Por si lo quieren seguir Lo quieren ver Ustedes me van a decir En los comentarios Que les pareció A mí La verdad Miren Un 10 Bueno Nos estaremos viendo Ahora sí En un próximo video Dale me gusta Suscríbete al canal Activa la campanita Recuerda videos nuevos Todos los días Últimamente les estoy haciendo Dos al día Y pues esto es para ustedes Esta información Antes de despedirme Mis redes sociales En la parte de arriba Suscríbete Te las dejo en la descripción Del video También te dejo un botón aquí Para que te suscribas a mi canal Un botón aquí Para que te suscribas a mi canal alterno Te dejo mis dos últimos videos Que he subido con anterioridad Nos estaremos viendo En uno próximo Y recuerda Que los números Siempre serán exactos Y si no Es un fraude Nos vemos Corridos De Obrador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!